¿Por qué el burro, güey? El burro... A mí me decían el churro. Por Chuy. Ah, ok, ok. Todos mis amigos antes del hockey me decían churro. Ay, churro, churro. Y era el churro. Y entro a Cadreita y toreamos una vez. Porque hicimos lucha libre, güey. Toreamos en Cadreita porque siempre fui la irreverente que llegó Quique Garza el torero. Ay, qué tanto es esa mamá de torear y que no sé qué. Y me dijo, va, güey. Hicimos una corrida de toros, güey. Y nos pusieron a pinche revolcar a las vaquillas. Y La Roca, que era el empresario, yo notaba que él me decía burro, güey, al aire. Este güey me dice burro, güey. Y todos me decían churro en el programa. Ay, churro, ay, churro. Y el vato yo notaba como que le decía así. Ay, burro. Él entendió burro. Él entendió burro. Y le dije, este güey me dice burro, güey. Vamos a de mame, agárralo de mame. Y le decíamos burro. Ay, burro, ay, burro, ay, burro. Y siempre fui muy culero. ¿Cuándo te digo que le troné el vato que tocaba con la guitarra, güey? Con los ojos cerrados, güey. O sea, era el artista de cadreita, güey. ¿Le tronaste? No, güey. Le regalé una guitarra al vato. Esta guitarra la va a regalar fulano de tal. La firmó el vato. Traía un agujero, güey. Le quitamos las cuerdas, güey. Le metí un cañón. Saqué la pura pincha mecha, güey. Por un lado de la guitarra. Y luego le digo, fírmala, por favor, güey. Y al vato se engendró. Y le aventó un pinche firmón con madre. Juan, tuercas. Ahí está la guitarra. Y esta guitarra se va para el público. Aquí está cagado de risa, güey. Y al vato, no, sí, cómo no. Y toca la guitarra, por favor, güey. Para que la gente que tú la quiere, tu guitarra, güey. Pues se va. No, pues el vato ya. La guitarra ya la había afinado a un vato que sabía. Total, empieza a tocar al vato. Y pues siempre tocaba con los ojos cerrados. Y llegó un momento que yo jugaba mucho y le hacía en la cara así cuando el vato estaba tocando. No se daba cuenta. Y que agarro el pinche encendedor y que le prendo el pinche cuete, güey. Y el vato tocando guitarra, los ojos cerrados. Y ¡pum! A chingar a su madre. Ya que el vato se enojó, ¿verdad? Es bien culero, güey. No más. ¿Y todo fue al aire, güey? Todo fue al aire en vivo. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí se lo hice a... Compa.